Y bien chicos, empezamos esta semana, ya sabéis, semana que empieza el 7 de junio, al 13 de junio también Y pues tenemos lo correspondiente, ¿vale? Por aquí, evento especial, todos los días nos regalan Zen, que es súper útil Lo digo otra vez, no desesperéis tanto por el Zen A futuro debería llegar una tierra de pruebas en la que vais a conseguir bastante Zen De momento, pues, tocará conformarse con estos milloncitos que van regalando a diario Sedas, bastante seda, porque ya sabéis que ahora se regalan básicamente atuendos por casi cualquier evento Para mejorar o subir los niveles de las gemas del alma y del guardián elemental Y esto para el sistema de la reliquia antigua, concretamente, pues, creo que es para la segunda pestaña Para el sello antiguo Tenemos esto de aquí, pues, que es básicamente, pues, una parrilla Que la vamos a utilizar en el evento de intercambio Compra total, chicos, vamos rápido Empiezan a cambiar cosas y nos dan aquí fragmentos de registro único ¿Vale? Ya sabéis que esto de aquí, si no queréis comprar diamantes Podéis conseguirlo matando bichos de élite a partir del mapa de Aida Y en Avis, pues, cualquier bicho de élite os va a dar uno más o menos por cada uno que matéis Aproximadamente ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dan esencia de magia y luego estos cofres, pues, que son característicos Por 150 diamantes de compra, pues, un pergamino por 50 Luego tenemos esto que, la verdad, pues, no sube mucho para los sellos Pero bueno, ahí está A partir de 1000 diamantes en compra Tenemos ya fragmentos de registro épicos Que esto se consigue a partir de Aida también Matando, pues, jefes, ¿vale? Uno por cada uno que matéis Nos dan también por aquí gemas del alma Épicas, ¿vale? Por 2500 tenemos más gemas del alma Suben las cantidades, obviamente Por 5000 nos dan estas alas Y aquí hay algo que yo de momento no lo sé Si alguien lo sabe, pues, que me lo deje en los comentarios Y es básicamente esta opción Que es control elemental No sé qué significa Lo he buscado en las opciones, pero no lo sé 2% Crítico elemental, 2% Y tenemos por aquí HP incremento 4% Luego las otras opciones, pues, están ahí para completar ¿Qué más tenemos? Más gemas del alma Épicas son 3 Por 10.000 en compra Ya empezamos aquí con los guardianes legendarios De ataque También tenemos 2 gemas del alma Defensivas legendarias Legendarias, no épicas Por 20.000 suben las cantidades Y tenemos por aquí más gemas del alma Defensivas épicas Y tenemos por aquí gemas del alma Legendarias de ataque ¿Vale? Vamos a reír de las compras Esto no varía casi nada, chicos Lo mismo que hace 2 semanas, básicamente Tenemos 3 cajas Con una probabilidad de sacarte hasta una tier 7 De runa de arcángel con un 0,5% Y luego, pues, hasta un 97% Solo una tier 3 Nos dan por aquí experiencia, básicamente Para subir los estigmas Por aquí tenemos piedras épicas y fragmentos épicos Que ya sabéis, pues, para mejorar los accesorios y las mascotas Para subirlos de grado, sobre todo O para el despertar Esto para el sistema, pues, del despertar De la divinidad Y aquí tenemos, pues, un guardian de intensificación Que con algo de suerte puedes conseguir uno legendario Las cantidades disminuyen Se quita, pues, el cofre este Que es, por lo visto, lo más top Y, como veis, pues, se queda así Valorad vosotros si vais a meter pasta Maestro comprador Vuelve otra vez La opción de 10 gastos en diamantes ¿Vale? Es poquito, ¿vale? Pero, bueno, ahí está Plumas de mag Por 150 Te meten otro pergamino por 50 Empiezan, pues, las joyas del guardián Que no viene mal Sobre todo para que la gente, pues No falle, ¿no? Casi cualquiera puede conseguir O puede gastar, mejor dicho 150 diamantes Hasta 500 diamantes Que, como veis aquí Ya empiezan a meter cajas Con esta nueva pluma Del sacerdote O sacerdotiza Creo que era Que es para el sistema De la pluma divina ¿Vale? Subsistema de la pluma divina En el sistema de las alas Por aquí ¿Vale? Para la reliquia Suben las cantidades para mil En gasto Tenemos aquí ya Esta piedra del destino Que te sirve para subir Desde más 11 hasta más 13 Pues sin fallar ¿Vale? Perdón Sin fallar, no Lo estoy diciendo mal Bueno, sí, sí, sí Sin fallar Está bien Por 2500 Ya nos dan este garuda Que ahora pasaremos a ver Las opciones de este garuda Por 5000 Viene aquí ya El estigma legendario Y tenemos piedras del destino ¿Vale? Y va subiendo pues la cantidad Conforme vamos Gastando pues más diamantes Nos van metiendo también Esto de aquí Material épico Para subir los Los atuentes Y ya está Simplemente pues Ahí queda Recordad que estamos En la tercera semana Del aniversario ¿Vale? Esta tercera semana No incluyen moneda de arcángel En su lugar Pues te van a dar Una caja De Bueno De suerte básicamente Donde puedes conseguir Pues Unos atuendos de alas O bueno Un atuendo de alas Pues ya de acuerdo Pues a cómo se te dé Los más pros En principio Pues son los cuatro Los tres primeros Que costaban en su momento 100 dólares Y luego pues como veis Ahí tienes seda Tienes plumas de mar Tienes esencias de monstruo Y tienes pues material Único Para mejorar algunos atuendos Listo Nada más Más premios Por tier De alas ¿Vale? Desde el tier 4 Hasta el tier 10 No incluyen aquí Las nuevas plumas Solo te dejan Pues las habituales ¿No? Plumas azules Que son las Condor Feather Y las llamas de cóndor Las plumas estas De protección Vamos a dejarlo así Y plumas pues de conquista Para Para el despertar De las alas Premios por tier de montura Que ojalá Pues lo cambiase Un poco más Porque esto ya La mayoría lo tienen Desde tier 2 Hasta tier 8 Nos vamos directamente Pues al evento De intercambio Aquí Pergamino por 50 2 Durante toda la semana Un atuendo De arma de dos manos ¿Vale? Que lo vamos a ver En un momento ¿Qué tenemos por aquí? Estigmas épicos Que ya es habitual Hoy es del guardián Y oh Aquí vienen cosas nuevas Por lo menos Solo una Esta caja de tesoro Electorio 4 Que sí que es habitual Pero la La que varía Es esta de aquí Caja de tesoro Electorio número 7 Ojo Lo veis ¿no? Esto de aquí Es para El cambio de clase ¿Vale? El cambio de clase Entonces pues Ahí está 0,15% Es el doble De sacar Pues la moneda De arcángel ¿Vale? Está Está bien Si tenéis suerte Y ojalá que la tengáis Pues siempre viene bien Guardarlo ahí Por si en algún momento Pues queréis cambiar de clase ¿Qué más? Tenemos Básicamente es eso ¿No? Es lo que han incluido Y ya está Bueno También tenemos Fragmento de registro único Y es lo más destacable Luego la siguiente caja Es la misma ¿Vale? Esto no cambia Por lo visto Y luego pues Todo lo demás Sí que es habitual Caja para joyas Reloces Esto para joyitas Para mejorarlas Estas píldoras Que ojalá lo suban ya De 2 y 3 Para el escudo sagrado Para las hadas Y bueno Todo ya es Completamente habitual Esto de aquí Recordad Que se incluyó Hace dos semanas Por primera vez Y ahora pues Continuamos básicamente En esa misma línea En la tienda de evento Hay que decir Que no se ha cambiado nada Recordad que estas cosas Pues Es básicamente Para gente de nuevos servidores ¿Vale? Los servidores números Los 30 29 Tal vez el 27 Y el 28 Pues Os podéis beneficiar De esto Pero vamos Los servidores antiguos Pues básicamente Creo yo Que no No merece Tanto la pena Pues gastar En estas cosas Al fin y al cabo Cada uno valorará Y pues verá En qué puede gastarse Los diamantes Porque recordad Que si participáis En el evento De compra total Pues en algo Tendréis que gastar Para recibir premios Por el maestro comprador Entonces pues Vale Aquí están chicos Estas alas ¿Vale? Vuelvo a repetir No sé que es Control elemental Si alguien lo sabe Por favor Que lo publique Por favor En los comentarios ¿Vale? Crítico elemental 2% HP 4% También tenemos Este atuendo ¿Vale? De arma de dos manos Como veis Justamente coincide Pues con Con la semana Del evento Que hace Alusión Pues a la barbacoa Y esto te da Resistencia de daño 0,9% Incremento de HP 0,6% ¿Vale? Es Es útil Es útil Y para finalizar Chicos Tenemos Este atuendo De pura ¿Vale? 3% de reflejo De reflejo Básicamente 4% De ignorar Defensa 2% De incremento Elemental Entiendo yo Que es Tanto de ataque Como de defensa Y aquí además Tenemos un 4% Extra De ignorar Ignorar Perdón Defensa Elemental Que es una Opción Pues súper útil Pues básicamente Aquí acabamos Con Esta semana De recolección De novio De